Hola que tal que tal mis amigos youtubers muy buenas vamos a llevar informaciones sobre varios estados alrededor de seis estados que están dando cheque que van a estar dando cheque ahora en marzo o sea que los cheques que se están dando en febrero son unos pero los cheques que se van a dar en marzo son otros ustedes saben que ya pues estamos en febrero y ahora viene marzo en marzo van a dar seis estados alrededor de dos mil y pico de dólares en cheques hay algunos que van a dar más hay otros que van a dar menos pero aquí le voy a llevar las informaciones quiero que sigan el vídeo hasta el final por favor y no dejen de suscribirse al canal like al vídeo bien yo soy Rafael Lascona ejecutivo de ventas inmobiliarias para la república dominicana también inversionista en el palo la bolsa de valores muy buen negocio mi instagram polanco rafael 062 miren le tengo un resumen aquí sobre los cheques que van a estar dando dice todos los pagos se realizarán a los residentes de los estados antes de fin de marzo algunos serán más grande que otros dependiendo del destinatario destinatario alaska el dividendo de fondo permanente de alaska está aceptando solicitudes hasta el 31 de marzo dará a los solicitantes un pago de 3 mil 284 dólares según el departamento de ingreso de alaska conérico el estado conérico comenzará a emitir pagos de su programa premium pay en las próximas cinco a seis semanas según la oficina del contralor del estado los pagos por un valor de hasta mil dólares deben de llegar entre el primero al 11 de marzo los solicitantes que presentaron su solicitud antes del primero de octubre recibirán entre 200 y mil dólares el gobernador y la legislatura de idaho autorizaron un reembolso en septiembre se destinará a las personas que fueron residentes de idaho durante todo el año 2020 y 2021 y presentaron declaraciones de impuestos sobre la renta para esos años el monto de este reembolso será de 300 dólares para contribuyentes individuales y 600 para contribuyentes en conjuntos illinois los residentes de new lino un pueblo de illinois recibirán un pago promedio de 350 dólares del programa de reembolso de impuestos a la propiedad del pueblo el próximo mes para calificar para este pago los residentes de ley new lino deben hacerlo solicitó deben de haberlo solicitado antes del 15 de diciembre todos los destinatarios recibirán sus cheques alrededor del 6 de marzo main los servicios de ingreso de main enviaron 5 mil cheques por valor de 450 dólares el lunes 30 de enero y en el futuro enviarán aproximadamente 200 mil pagos por semana escúcheme bien 200 mil pagos por semana para calificar para estos pagos los solicitantes debían haber presentado antes del 31 de octubre del año pasado y pertenecer a una de las siguientes categorías número uno declarante único que gana menos de 100 mil dólares al año número dos cabeza de familia que gana menos de 150 mil dólares al año número tres contribuyente conjunto que gana menos de 200 mil dólares al año sol carolina o carolina del sur el reembolso de impuestos de carolina del sur está disponible para todos los residentes del estado que presente sus impuestos antes del 15 de febrero y el pago se emitirá a los destinatarios en marzo según el departamento de ingresos del estado el tamaño de reembolso que reciben los solicitantes dependerá de su obligación tributaria que es la cantidad de impuestos estatal sobre la renta que un residente de carolina del sur debe por el año fiscal 2021 si la obligación tributaria de un residente es inferior a 800 dólares el monto de reembolso será igual a la obligación tributaria cualquier persona cuya obligación tributaria sea superior a 800 dólares recibirá exactamente 800 dólares estos cheques señores que le estoy mencionando aquí miren que le mencioné le voy a decir cuánto alaska es 1 con erico son 2 idaho son número 3 illinois número 4 y maine número 5 y sol carolina o carolina del sur es el número 6 todos estos cheques son para el mes que viene el mes de marzo o sea que las personas que esto la mayoría de estos cheques son por reembolso de impuestos señores quiero que sepan esa parte y en la mayoría de los estados usted tiene que aplicar normalmente normalmente las personas para recibir cheques tienen que aplicar y le acabo de decir en cada estado cuál es la fecha máxima o límite para aplicar tiene que tener eso pendiente porque si usted no aplica no puede esperar que el cheque le llegue eso es parte de del proceso que se debe seguir para que usted pueda recibir estos cheques si son reembolso de impuestos pues usted debe saber que si usted no llenó sus impuestos pues no va a recibir porque son reembolsos esto de esa manera y usted debe y tiene tiene la fecha límite como ya le dije anteriormente el límite para usted haber aplicado o llenado sus tasas no estos cheques señores desen cuenta que son otros estados lo que le estoy mencionando aquí porque aquí en el vídeo anterior no le había mencionado ni el estado de maine ni el estado de alaska ni el estado de conérico ninguno de esos estados se lo había mencionado antes los estados que yo le había mencionado antes eran new jersey california colorado bueno son carolina lo había mencionado pero aquí se lo agregue así es que esa es porque lo que quiero decir con esto es que como ya los cheques federales se terminaron pues los cheques estatales continúan llegando en cada estado se está anunciando fechas en cada estado se está anunciando también cómo aplicar y en cada estado se está anunciando el monto o la cantidad que las personas van a recibir pendiente con todo esto estos cheques son para marzo pero lo más posible que hayan varios estados también que van a anunciar cheques para abrir para el mes de abril así es que atento ya saben yo soy Rafael Azcona no olviden suscribirse al canal por favor like al vídeo bye bye